Ella no cree en nada bello, nadie la valoró Ahora pa' la calle se va y ella dice que no cree en amor Dice que va pa'l mundo, que no piense más, que no pierde su tiempo Y que otro con ella no vuelve a jugar Ella falló, yeah Apostó todo por un tipo que al final la traicionó Cambió su vida por aquel que nunca la valoró, yeah Ahora dice que pa'l la calle ya no cree en el amor Y todo terminó, yeah Ella falló Ahora se abogen en el cubo y pa'l no sentir más dolor Ahora su mundo está gris y ya no tiene más color, yeah Ahora dice que pa'l la calle ya no cree en el amor Y todo terminó, yeah Ella falló Dame ese flow que no te luce más Ella ya no quiere que la busque Ahora tiene otro que la produce Nació en otra mujer para escalar, sí Tiene su decisión Antes estaba en ti, ahora tiene una misión Ahora grita libertad porque estaba en una prisión Puesta pa' la rumba y puesta pa' la diversión No me vengas ahora con tu excusa que tú eres la víctima De todo lo que hiciste esta fue la última Si el carmenciste tú la vas a pagar Pero con eso ella no se va a quedar Ella falló, yeah Abuso todo por un tipo que al final la traicionó, yeah Cambió su vida por aquel que nunca la valoró, yeah Ahora dice que pa'l la calle ya no cree en el amor Y todo terminó, yeah Ahora recuerda todo lo que ya pasó Lentamente fue matando poco a poco la pasión De papelillo que quiere recuperar Baby discoteca lo que ella quiere encontrar Ahora el que venga solo le toca sufrirle El amor ya no es pa' ella, ya se sabe resistir La música la prende mientras se fuma una güey Ella está sola y simplemente se siente mejor así El tipo le falló, el tipo le engañó Y ella dice que no mira más pa' atrás Y más nunca eso le vuelve a pasar Porque su corazón se lo partió en mitad El tipo le falló, el tipo le engañó Y ella dice que no mira más pa' atrás Y más nunca eso le vuelve a pasar Porque su corazón se lo partió en mitad, yeah Ella falló, yeah Apuntó todo por un tipo que al final la traicionó Cambió su vida por aquel que nunca la valoró, yeah Ahora dice que pa' la calle ya no cree en el amor Y todo terminó, yeah Ella falló, oh 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 La Yumi, la Yumi, yeah Ahora se ahoga en el alcohol pa' no sentir más dolor, yeah Ahora su mundo está gris, ya no tiene más color, yeah Ahora dice que pa' la calle ya no cree en el amor, oh 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 Todo terminó Todo terminó Ella falló, oh 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 La Yumi, la Yumi, yeah La Yumi, yeah Pa' la calle, deralle y la SR, ¿Vale u otra cosa? La Día en el amor, no cree en la relieve